La verdad que para nosotros es un aprendizaje, sinceramente, es la primera vez que venimos con un stand. La primera palabra que me sale es aprendizaje, cosas a mejorar, pero muy contento, la verdad, con la convocatoria que hemos tenido y la verdad el nivel de exponentes que hemos tenido realmente es algo increíble. La aceptación, digamos, que hemos tenido por parte de ellos, porque es muy poco común, digamos, que estos señores con el prestigio que tienen y con la responsabilidad que tienen a nivel nacional me acepten a mí, un joven de 28 años, una invitación a participar. O sea, la verdad que creo que el aprecio, por lo menos de mi parte, es increíble y creo que ellos han mostrado de alguna manera esa cordialidad. Sí, la verdad que agradecerles, hoy estuvimos con Antonio Aracres, la verdad que toda la gente, digamos, todos los invitados muy compenetrados participaron muchísimo. Yo tengo mucho diálogo, digamos, con él y la verdad es muy amable, muy cordial, pero que se preste, digamos, a estas cosas realmente creo que lo humanizan y realmente lo hacen aún más grande y más admirable. En el día de hoy en particular, ayer tuvimos Juan Carlos Godoy, realmente, una persona a la cual admiro mucho, un iluminado, un tipo muy preparado en la vida, es el presidente de Rio de Janeiro, Rodrigo Ramírez, presidente de UPL para Argentina y Ariela Scaliter, también un cráneo, digamos, un genio en todo lo que es la parte de cripto, de blockchain, que es el CEO y fundador de Agrotoken, comentando un poco todo lo que es el tema de la moneda digital, digamos, que hoy ellos están lanzando y la aceptación que están teniendo a nivel mundial y sobre todo Latinoamérica. Hola, Iván, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, volvemos a Jesús María, una exposición que es un clásico para nosotros. Estamos de vuelta, el año pasado se hizo una edición medio a puerta cerrada, donde nosotros también estuvimos presentes y este año vuelve la gente, vuelve la feria completa, la verdad que en un marco increíble para felicitar la gente de la organización y todos los expositores. Mira, nosotros un poco aprovechando la vuelta de la gente a las muestras, este año también hemos hecho una apuesta más grande, viniendo con los productos que si bien ya estaban en nuestra cartera, no habían sido mostrados en exposiciones por una cuestión de logística y bueno, este año hacemos el esfuerzo y venimos con la gama de productos más completas. Lo que estamos presentando este año son los tres modelos de comederos que trabajamos nosotros, un comedero caprino, el comedero de filot clásico y un comedero para lo que es recría o suplementación a campo para comida doble de los dos lados. Está muy bien probado, mucha gente en la zona y extendiendo cada vez más las zonas, ¿no? Bien, contanos, ¿has traído una placa de cerramiento? Contanos de qué se trata. Sí, la placa es una placa de cerramiento para galpón que también se está trabajando hace varios años por una cuestión de logística, siempre habíamos traído una muestra más chiquita y evidentemente la muestra no se entendía, fue una de las dudas cuando diagramamos el stand y bueno, se apostó a traer la placa, es una placa interesante, tiene 1200 kilos, 6 metros de largo, 1 metro de alto, pero hoy que la estamos trayendo, según nosotros una placa ya presentada aparece como novedad sin duda. Bueno, nuestra fábrica se encuentra en Pilar, sobre ruta 9, kilómetro 658 o como nosotros le decimos a todo el mundo, de Pilar, Salis para Laguna Larga, estamos a mano izquierda. Hemos apostado porque es el principal punto de venta nuestro y bueno, queremos estar en esta exposición mostrando los productos que tenemos nosotros. A la izquierda tenemos la sembradora Crucianelli Plantor Leaf, que es la máquina con tecnología de Crucianelli, que hemos traído, que es la máquina que hoy más estamos vendiendo y a la derecha tenemos todos los productos de Estara, tenemos escarificador, tenemos la fertilizadora de arrastre, la fertilizadora autopropulsada, todo lo autodescargable, que es un producto que no teníamos y ahora lo tenemos disponible, y la hoja niveladora que también tenemos de Estara. Gran parte de todos esos productos ya están vendidos, están comercializados, así que las expectativas son muy buenas, son productos que funcionan bien, que tenemos respuesta ante cualquier inconveniente, así que las expectativas son muy buenas. Una vez que se desahogan un poco las cuestiones de la siembra gruesa, se empieza a planificar la compra de máquinas de fino y de los insumos que hacen falta para hacer andar esas máquinas. Así que estamos con consultas, sí, sí, ya estamos trabajando, ya tenemos cronograma de entrega de máquinas de fino. ¿Qué significa Quevedo Canaves para la empresa, para la fábrica? Bueno, es nuestro mayor concesionario, es un concesionario premium, ellos están con su casa central enoncativo, aquí es la sucursal de Jesús María, es la importancia que tiene y la calidad de usuarios y de productores agropecuarios. Entonces, a partir de aquí es donde el alto porcentaje de sembradoras que ellos venden, que comercializan, son tolvas centralizadas en el modelo Plánton. Acompañando y representando a Crucianelli, en este momento con una sembradora de 24 a 52, modelo Plántor Leaf, donde casualmente, tanto Silvio como Sebastián, se destacan ellos en la venta de este modelo de sembradoras. Por supuesto, una de las características de la sembradora es el ancho de labor, tenemos sembradoras de 12, 15 y de 18 metros de ancho de labor, con tolvas centralizadas, cada tolva de 2.400 litros, hace que el diseño de Crucianelli, más luego la incorporación de Leaf Agrotronic, hace que esto realmente represente una muy buena inversión para el usuario y obviamente lo pueda amortizar el menor tiempo posible. Estamos en Nongatiba, en la ruta 9, kilómetro 630, en la ruta 9 Vieja, y acá en Jesumarí, en la calle Pedro J. Frías, 635.